Bueno, ya son tres instituciones y lo peor de todo es que todas se equivocan. Pero en Bolivia sí estamos sintiendo que la economía se está cayendo a pedazos y lo único que hace el gobierno es querer salvar al Estado plurinacional. Porque no... por querer preservar el modelo no está salvando la economía de la gente. Y todas las medidas que ustedes ven que se están tomando, las joyas de la abuela para el Banco Central. Vuelvo al Banco Central una casa de cambio para preservar a los pequeños, a los minoristas en cuanto al cambio del dólar, pero no inyecto la verdadera cantidad que requieren, por ejemplo, los productores del país. Que el año pasado han exportado 13.600 millones y han importado por valor de 13.000. O sea, ¿cómo vamos a suplir esos 13.000 millones que necesitamos para importar este año bienes y sumos y bienes, no es cierto? Entonces, está claro que todas las medidas que toma el gobierno es para preservar el Estado plurinacional a costa del boliviano. O sea, el boliviano trabaja para el Estado plurinacional y no el Estado plurinacional para el boliviano. Eso es lo que tenemos que determinar. Y lo que están diciendo estas instituciones americanas, además de los derechos especiales de giro, no se olviden, el gobierno nunca nos informó que se ha sacado del FMI 300 millones de dólares. Ya los ha agarrado. Y ha tenido que venir un gringo de afuera de estas instituciones y decirnos, oye, ya se han utilizado sus 300 millones. O sea, hasta nos trantean con la información. Y esto es solo para preservar este Estado plurinacional. Y el boliviano, vuelvo a decir, o tiene que decidir, o salvamos el Estado plurinacional para que estos sigan teniendo pegas y un gasto corriente de 22 mil millones, o realmente exigimos un encuentro o algún tipo de acción nacional para salvar a la patria. Porque es la patria la que nos da de comer y no es el Estado plurinacional. Miren, lo que debería hacer el presidente es sentarse con las partes, no ser obsesivo con su modelo, que ya no funciona. Porque él está queriendo salvar el modelo por encima de la economía de los bolivianos. Y eso va a ser un fracaso. Y hay tres instituciones, como tú has nombrado, que han dicho, oiga, mire esto, mire esto, mire esto. Tres externos. Pero bueno, más allá de suprimirse, habrá que transformar este Estado plurinacional. Porque la lógica es, el Estado trabaja para mí, yo no trabajo para mantener al Estado. Entonces, no puede ser que por salvar su modelo de gestión, que es pelea entre dos castas de poder, las de los evos y los haces, porque eso es la pelea de hoy día. Porque Pegas y a ver quién es el jefe, ¿no es cierto?, estén matando la economía de los bolivianos. Entonces, hay que transformar este Estado porque no es viable, es tranca, no nos permite salir adelante.